ASIENTO, POR FAVOR. YUNIEL VA A HACER VARIAS COSAS, PERO ANTES QUISIERA PREGUNTARLE, ANDRE, CUANDO VIMOS ESTO DE NUMERITO DE LA ROSA, ¿QUÉ SE PRODUCE EN LA MENTE DE LA GENTE? UN ASOMBRO MUY GRANDE, UNA EMOCIÓN MUY GRANDE, ¿NO? Y LO LINDO ES QUE EL ASOMBRO NOS INSPIRA A QUERER ENTENDER LOS LÍMITES DE LO POSIBLE Y LO IMPOSIBLE DADO LO QUE SABEMOS SOBRE EL MUNDO. CREO QUE LA MAGIA NOS AYUDA ENTENER LA CURIOSIDAD INFANTIL QUE MUCHOS PERDIMOS CUANDO SOMOS GRANDE Y ES EL SENTIMIENTO MADRE DE TODA CIENCIA, ¿NO? LA CURIOSIDAD. BUENO, NUESTRO INVITADO AQUÍ, JUNIER, TIENE DOS RÉCORD MUNDIALES, ¿NO? RÉCORD GUINNESS, SÍ. RÉCORD GUINNESS. RÉCORD GUINNESS CON RESPECTO A MENTE MATEMÁTICA. ES RELACIONADO CON LO QUE SE LLAMA FECHAS DEL CALENDARIO, QUE SON CÁLCULOS FECCHAS DEL CALENDARIO, CÁLCULO MENTAL. DEL AÑO 40, ESO FU UN SÁBADO, UN DÍO BIEN BONITO. POR SÁBADO, NO SÍ, UN SÁBADO, EFECTIVAMENTE. SÍ, UN SÁBADO, EFECTIVAMENTE. SÍ, SÁBADO, 53 AÑOS. LA MENTE ME ACOMPAÑÓ. LA FECHA TUYA. 16 DE ENERO DEL 85. ESO FU UN MIÉRCOLES. SÍ, ES CIERTO, MAMI. SÍ. Y SI LO TRASLADAS HOY DÍA, SABES EL DÍA DE HOY TAMBIÉN. ESTE AÑO FU UN LUNES Y EL AÑO ES UN JUEVES. EL PRÓXIMO AÑO SERÍA UN VIERNES. SALVO CUANDO HAY AÑOS VISIESTO, ¿NO? CORRECTO, EL AÑO 2015 FUE UN LUNES Y HUBO UN SALTO. VOY A HACER UNA PEQUEÑA DEMOSTRACIÓN CONTIGO DE LO QUE TE DIO EL RÉCORD MUNDIAL. TE VOY A DAR ALGUNAS CIFRAS QUE SON MÁS. SUMAR, ME REFIERES. SUMAR. OK. 39 MÁS 45 MÁS 78 MÁS 29 MÁS 96. 287. AHÍ LO TIENES. ¡GUAU! LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SE EMOTIONADO.